Los ediles explicaron que el alcalde de Santo Domingo Este firmó en 2017 un contrato con la empresa CompuSoluciones JC para la adquisición, instalación y puesta en operación de la primera etapa de sistema de cámaras de videovigilancia urbana por un monto de 69 millones y medio de pesos a ejecutarse en seis meses. Aseguraron que el acuerdo no fue sometido al Consejo de Regidores para su conocimiento y aprobación y a la fecha no ha sido presentado ningún informe sobre el nivel de ejecución del proyecto. Dicho contrato no fue sometido al Consejo de Regidores para su conocimiento y aprobación y hasta la fecha no ha sido presentado ningún informe sobre el nivel de ejecución del mismo. Asimismo, denunciaron que el alcalde ha renovado el contrato de dos empresas de forma ilegal. Se quejaron de que el Consejo no sesiona desde diciembre y además el Cabildo prioriza para conocimiento los temas que le interesan. Y no los temas que realmente la comunidad y el municipio deben de saber y que los regidores deben de poner en agenda. Libramos en la misma frecuencia en relación a lo que es el trato privilegiado que se le quiere dar a los temas que tienen que ver con el desarrollo financiero del ayuntamiento. De inmediato, el alcalde Alfredo Martínez negó las acusaciones, las cuales calificó como un chantaje. Lo que pasa es que aquí hay un grupo de regidores que al margen de la ley, al margen de la ley 176, quieren ratificar los contratos que hace el ayuntamiento y la ley no prevé eso. Las funciones del alcalde están bien definidas en la ley 176 y 807. Asegura que todos los contratos fueron realizados apegados a la ley. El contrato de Prolursa, el contrato me faculta renovarlo por tres años. Aquí en el ayuntamiento de Santo Domingo Este, hay un grupo de regidores que desde que oyen la palabra contrato, se le paran las antenas y no quieren entender que las cosas se hacen aquí basadas en la ley 340 y la ley 176. Lo que no tiene que al consejo de regidores, no va a al consejo de regidores y punto. Las acusaciones fueron sustentadas por los regidores de los partidos Revolucionario Moderno, Revolucionario Social Demócrata, Quisqueyano Demócrata, Reformista Social Cristiano, Frente Amplio y el Bloque Institucional. Lee Hernández, Informativos Teleantillas.